Buenos días, compañeros en el estudio, a toda la audiencia que nos está sintonizando a esta hora de la mañana, este viernes. Bueno, nosotros en Puerto Cortés tenemos un clima agradable, no está lloviendo. Estamos ahorita a una sensación térmica de entre 25 y 28 grados centígrados. En el transcurso de los próximos minutos, bueno, se va a ir calentando. Estamos en las afueras de la escuela Marco Aurelio Soto, donde hay una buena cantidad ya de vecinos, buscándose les entregue el nuevo DNI. Y vamos a platicar con algunos de ellos. Vamos a ver, él es el primer ID, el primero que está aquí en la fila. ¿A qué hora vino, amigo? Valtando 10 para las 4 de la mañana. Prácticamente a las 3 y 50. Estamos despiertando a las 3 de la mañana, acá no hemos dormido, pero está pendiente, porque ayer dicen que vienen como 600, 700 personas acá. Ya a las 1 de la tarde ya nos siguieron entregando documentos, entonces pues había que madrugar para salir temprano y hacer las otras diligencias que hay que hacer en el día. O sea que al final se terminó yendo el equipo de trabajo y no terminó entregando las identidades. Pues sí, hasta la 1 de la tarde estuvieron entregando a la gente que estaba aquí afuera, ya la despacharon, solamente los que estaban adentro. Entonces hay unos que como 600 personas no se alcanzó a recibir el documento. ¿Tocó madrugar hoy? Ah, tocó que madrugar, claro. ¿Su nombre? Ruberman, perdón. Muchísimas gracias, amigos. Bueno, ¿y usted qué opinión le considera que hayan extendido la identidad hasta el 15 de noviembre? Bueno, bien hecho, porque hay mucha gente que todavía no tiene su documento. Entonces está bien extenderlo hasta el 15. Aquí, supuestamente mi cédula está acá, entonces estoy madrugando para ver si la puedo rescatar. Esperemos, ¿verdad? Que a partir de hoy usted ya aporte su nueva identidad. Así es, eso es lo que estamos esperando hoy. ¿Su nombre? Mauro. Muchísimas gracias, don Mauro. Mira, otro porteño que anda buscando su DNI. Amiga, ¿y usted qué tal? También ha madrugado. Entendemos que arriba de las 4 de la mañana ya estaba haciendo fila. Gracias, buenos días. En efecto, haciendo el esfuerzo de venir a recoger la identidad porque creo que los procedimientos que se han aplicado actualmente no son los correctos. Trabajan hasta el mediodía, hay cantidad de personas que por diferentes razones no han podido recoger su identidad y debería de ser el plazo laboral hasta las 4 de la tarde. Si no les pagan, deberían de darle horas extras, pienso yo, para que puedan dar un mejor servicio porque aquí estará el intemperie, el sol y personas que usted puede ver, mayores de edad, avanzados de edad, necesitan un trato preferencial. Cosas que tal vez no se han tomado en cuenta. O sea, para que este proceso se agilice, sea oportuno y sea eficaz, pero las carencias que vivimos en este país. Bueno, ¿su nombre, amiga? Merlin Benítez. Muchísimas gracias, doña Merlin. Y miren, aquí hay gente, miren, yo creo que toda esta gente sí se le va a entregar su DNI. Porque el problema que hay es que la gente que atiende acá a la 1 de la tarde cierra el portón y la que queda afuera no se le da entrega de su tarjeta. Esto porque aseguran que con la gente que quedan adentro quedan trabajando hasta las 4 de la tarde. Sin embargo, es una gran cantidad de personas que no tienen esta tarjeta DNI acá en Puerto Cortés. ¿Y qué va a pasar? Bueno, yo creo que este proyecto, identifícate, no ha sido lo suficientemente responsable. No ha ejecutado bien las acciones para poder documentar a todos los hondureños. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto. De lo contrario, vamos a seguir teniendo hondureños que van a pedir permiso en el trabajo. No van a venir a traer su tarjeta de identidad y no pueden estar en el juego porque lo que ha pasado es que con muchos hondureños los han agarrado de juguetes. Definitivamente hay que mencionarlos. Con imágenes de Noris Carranza desde las afueras de la escuela Marco Aurelio Soto de Puerto Cortés. Volvemos con ustedes hasta Tegucigalpa. Bien, muchas gracias compañero Gustavo López. Gracias. Gracias.